Con más de 50 años de experiencia vendiendo pasabocas, hoy la señora Muñe nos enseña a hacer deditos, empanadas y ojos de güey para negocio desde San Jacinto Bolívar en Los Montes de María. ¡Acompáñenos! ¿Cuál es el primer paso? Preparar la carne. Se hacen estas rajitas así para que el aliño se les emprende más. Se lavan con vinagre blanco, pollo, las carnes, deben de ser bien lavadas con su vinagre, tienen siempre su olorcito, no quede con ese olor. Lo mismo que hice con la pechuga, hice con la carne, ya la lavé, ya la tengo escurrida, la voy a pasar al caldero para prepararla. Ya estaba molida. Me imagino que la lavó con vinagre, pero antes de moler. Antes, no, molida. Yo la pongo a escurrir en este colador, vea, que este colador no bota nada y ella queda bien sequecita. No se desperdicia, no se desperdicia nada. ¿Qué tipo de carne recomienda para las empanadas? No, el tipo de carne que se recomienda para las empanadas es carne fina, porque no se puede echar toda clase de carne tampoco por el nervio que trae la carne. Si trae nervio, la empanada no queda bien. Vamos a el segundo paso, alinear la carne. Empezamos machucando el ajo para agregarle a la carne. Aquí empezamos con la sal. No le echamos mucho porque ya el ajo tiene sal. Lo importante es hacerle estas aperturas a la pechuga, por ejemplo. Para que cojan buen sabor. Aquí vienen los de mazaliño. Esta parte que le está agregando. Mostaza, salsa soya y vinagre. Igual en la carne. Aquí viene orégano, finas hierbas, una miguita de tomillo, una miguita de sazonador. No se van a echar en cantidades. Les molesta el sabor del condimento. Cuando hablamos de aliño, llevan hierbas deshidratadas. Ajo, finas hierbas. Y el color, y el color de achiote. Y el color achiote. Vamos a revolver. No vaya a pensar que la mano no es la que da el sabor, el sazón. Mi maestra, usted dice que va en mano también. Sí, señor. Talento, amor. Principalmente amor. Ahora le echamos su miguita de agua y va a la estufa. Tapamos para que se cocine rápido. Después se ponen a cocinar las verduras en un caldito que le queda a la pechuga. La pechuga le vamos a dar la vuelta para que ella se cocine bien del otro lado también. Más o menos unos 40 minutos. Aquí la vamos revolviendo para ayudarla a ir la desembolando. Porque ustedes saben que la carne molida siempre se le tira a hacer una bolita. Y ella debe de quedar completamente menudita. Antes de pasar al picado de verduras, les invito a compartir el video para que esta idea de emprendimiento llegue a ese amigo o familiar que necesita trabajar. Comparta y escriba. Ya compartí las empanadas. Empezamos con la zanahoria. A mí me gusta agregarle esta bichuelita porque uno que es de nuestras regiones y otro que le da también buen sabor a las comidas. Bichuela larga campesina. ¿Cuántos de ustedes han probado esta bichuela y de qué forma prefieren prepararlas? Esta bichuela se coge, se prepara con un rebotillito de huevo y queda exquisito. Desayuno de primera, nutritivo. Y mira, con yuquita o ñame espina. ¡Ay, hombre! Y tenemos la corta. Esta es otra clase de habichuelas. Esta es la cachaca. También tiene sus propiedades. Esta tiene un sabor y la otra tiene otro sabor. Aunque todas dos son agradables. Vamos con el cebollín. La recomendación es que se pique delgadito o grueso. Este sí es delgadito. Pimentón rojo y pimentón verde. Este es para darle combinación a los colores. Se vea más bonito. Como dijo el dicho, las cosas entran por la vista. Miren que los colores ya se ven más bonitos. Que este sí es del propio. El laje criollo. Criollo. Esto aporta un sabor muy agradable. En el arroz, en la sopa, en todos los guisos. Te va a preparar un caznero y si no tiene ají dulce, no sabe a nada. Al ver la calidad de ingredientes que agrega la maestra Muña a sus productos, entendemos el por qué la buena fama de sus empanadas y deditos en San Jacinto y sus alrededores. Ingredientes criollos que suman mucho al sabor. Sinceramente, ¿qué les está pareciendo la clase de hoy? ¿Buena, muy buena o excelente? Ya está. En un punto bueno de la cantidad de agua que me debe de quedar para cocinarle la verdura. Con el sabor que asustó el pollo. Claro. Aquí vamos a cocinar la verdura para hacer el relleno de la pechuga. Qué bonito se ve el relleno colorido. Importante. Sí, señor. Esa abundancia de verduras. Con distintos sabores. Sí, sí, sí. Lo mismo hacemos con la carne. Que miren cómo está la carne de seca. Me sorprende esto porque es importante que quede así. Tiene que quedar más seca porque la carne debe de ir completamente sequecita. Mire cómo está esta carne suertecita. Yo la abro así para ver si todavía tiene agua o no. Cuando ya esto aquí está sequecito, que no bota nada de agua, es que ya la carne está en un punto bueno para el relleno de la empanada. Para bajarla. Para bajarla. Y es que nosotros probamos esas empanadas. No es igual a lo que uno encuentra en la calle. Una cuestión exquisita y por eso la gente la recomienda. Mientras se está cocinando esta verdura, voy esmechando la pechuga para después agregarse a la verdura. Después de seca. Porque si se la he hecho, no me queda como debe de quedar. El tamaño al momento de desmeduzar el pollo. Debe ser el más delgado. El más delgado posible. Yo ahora se lo estoy desmeduzando así, pero yo lo pico con un cuchillo. Entre más menudito está es mejor. ¿Cumplió el indicador que usted dijo? ¿Ya no bota líquido? Ya cerramos. Ahora vamos con el pollo. Mire cómo está esta verdura ya cocida y completamente seca. ¿Es importante esto de que esté seca totalmente la verdura? Sí, señor. Porque si tiene agua y se le moja, cuando usted vaya a armar la empanada se le abre. Usted no se puede quitar delante de tu pesto, es aquí pie pisado. Se quema, se pega, no le queda el contraste igual. Cociné con un chef y él decía que el toque en el caldero era el que se sabía, que era el que sabía cocinar. ¿Cómo sonar el caldero? Sí, con la cuchara. Tengo una nieta que lo hace y dice, mami, ¿cómo que suena el caldero? Mire, mire cómo se le dice, pues yo sé que sí. Cuando un relleno queda demasiado húmedo, también al momento de morder la persona sobre el chorreto. Es desagradable. Ahora vamos a proceder a la preparación de la harina. Aquí tenemos azúcar y tenemos leche en polvo. Eso va a su gusto. Y aparezca la bola que este es un detallito también nuevo, que no todo el mundo le agrega leche en polvo a la masa. Y esto le aporta sabor, mami. Sí, señor. Sal. Depende la cantidad de harina, así se le echa la cantidad de azúcar y de sal. Tenemos levadura. Levadura en polvo. En polvo. Tenemos polvo doñado. Aquí mezclamos todos estos ingredientes para preparar la harina. Depende la cantidad de harina que se vaya a preparar, se le echa el agua. Un litro de agua por cada cinco libras de harina. Agrega en el agua de la cantidad de harina que se va a utilizar. Después que mezclamos estos ingredientes, vamos a la harina. Este tipo de harina se llama élite. Hay varias calidades de harina. Yo trabajo con esta porque esta es la que yo más conozco y es la que me da el punto de que... Es harina de trigo. Ah, harina de trigo. Como el señor es el que me colabora, que va a empezar a hacer su labor. Esa grasa se llama vitina. ¿La mantequilla se puede usar también? No, señor. Porque eso no tiene hojaldra. Esa es una mantequilla, pero con hojaldra. Que sea crocante, que esa es la que da el toque de la crocancia de la empanada. Hoy tenemos la oportunidad de impulsar el negocio de la señora Muñe comprando sus congelados desde cualquier lugar del país. A quien quiera unirse, le invito a llamar a los números que aparecen en pantalla. Vamos todos a apoyar. Ya después que se mezcla la vitina con la harina, se abre. Se le echan los ingredientes que tenemos preparados acá. La idea al mezclarlo ahí en el centro, al agregarlo al centro, es con el fin que le quede homogénico. Y él comienza ahí a batir y a amasar. A veces le hace falta una miguita de agua y uno se lo agrega. Bueno, yo le voy a decir, nosotros estamos acá porque de hecho compramos... ¿Me llamó Runda? Sí. Y... Deliciosa. Deliciosa, ¿verdad, mi amor? Sí, yo la probé y cuando él llegó a la casa le dije, se nota la calidad de la masa y del relleno. Tienen que probarla, ¿qué dice? Sí, sí. ¿Alguna recomendación al momento de amasar? La recomendación es tener todo limpio, todo vaciado, manos, inclementos, sus tazas, todo. Y que solamente sea eso para ese trabajo. ¿Este recipiente nada más es usado para amasar? Nada más es para eso. Donde se amasa la harina, la mesa, eso nada más es para eso. Siempre vemos la preocupación por la calidad. Y eso es muy importante y se ve reflejado en el producto que la verdad es muy delicioso, como lo hemos dicho. La felicito porque sé que lo hace, no solo por ganarse un dinero, sino para que la gente quede contenta. Sí, señor. Eso sí. Ahora se deja unos 15 minutos a reposar para amarla. Maestra, ¿y cómo sabe uno que ya está, por ejemplo, blanco? Por la textura de la masa. Toque, la textura, una masa que no se le pega a uno, no está pegajosa, está seca y no tiene nada. Mire, esa es la textura y ese es el punto del agua de la masa. Vea que no se le pega a la masa. Nada. ¿Ahora qué hacemos? Esperamos los 15 minutos. Allá, no sé el otro procedimiento de la mesa donde se va a pulir. Ahora se pasa acá a la mesa, se comparte en tres partes, se pasa acá a la mesa, se amasa. Mire que esta masa no se pega ni en la mesa ni en las manos. Y al partir con el cuchillo, otra forma de ver es que no se pega en el cuchillo tampoco. Nada, nada. Ahora la estábamos puliendo. Ahora viene el proceso del rodillo para dejarla ahí donde le dejamos 15 minutos a reposar para trabajarla. Ahora la ponemos a reposar en la bolsa para que ella repose rápido. Ahora después de 15 minutos se va a estirar la masa para armar las empanadas. El punto, bueno, es una textura más o menos que no quede ni muy gruesa ni muy delgada. Este es el punto D. Ok, aquí lo que se intenta es darle el grosor ideal. Sí, el grosor ideal. Ahora va partiendo por cuadros a medida del molde. Empezamos con la je carne. ¿Se estira, maestra? Sí, señor. La aprieto aquí para que ella quede bien apretadita para cuando la vayamos a fritar. Este recorte que llamamos recorte con este que se hacen los deditos. ¿Y por qué no la usa para armar otra empanada? Porque la empanada con el recorte que uno llama se abre. Se trata de abrir, no todas las veces, pero sí trata de abrir. Recuerde que después de terminar las empanadas, la maestra enseñará a hacer deditos y ojos de buey con la misma masa. Así que póngase cómodo. Finalizamos la bandeja. Maestra, estas bandejas para las personas que están interesadas, desde cualquier lugar del país, ustedes se la mandan. Valen 10 mil pesos. La manda a cualquier lugar. A cualquier lugar. Aquí terminamos la de pollo y ahora la vamos a envolver en papel para tenerlas conservadas en el congelador. Entre más congeladas están, ellas no se dañan. Se ponen así abiertas porque están blandas y si se le ponen una arriba de la otra, se maltratan. Entonces, cuando ya ellas están congeladas, que ya están duras, sí se pueden poner una arriba de la otra que ya no le pasa nada. El congelador lleno, listo para mandar pedido. Dispuesto para donde usted quiera. Esto que se ve aquí no es sucio. Ese es canela. Uno cocina la piña con azúcar y canela. Esta es para la empanada hawaiana. Es otro de los sabores, a mí me gusta mucho ese. Y aquí tenemos el jamón con queso. Primero se le pone la piña. Después se rellena con el queso y el jamón. Aquí terminamos ya con las hawaianas. Ahora vamos a estirarlas de los deditos, que no van a ser en cuadros, sino en tiras largas. Cortamos. Esa sí la dejamos reposar siquiera unos diez minuticos para que ella también coja su consistencia. Se recoge. Las dejamos ahí a reposar también, porque el dedito sí tiene que estar la masa más suave que la de la empanada, porque el dedito después trata de desenrocarse. Entonces así tiene que ir más suave. Lo tapamos con una bolsa a ya reposar unos diez minutos para que suavice más la masa. Bueno, miren. Miren cómo está esa empanada de sequesita por dentro. No es nada de ver, sino de probar. Si la quiera probar, tiene que encargar a los números que aparecen en pantalla. Ya tiene su consistencia. Aquí buscamos esta masa, estire más, quede más suave, sin partirse. Mire cómo está esa masa. Aquí envolvemos, no de queso. Hay personas que los envuelven en la mesa, pero yo no estoy práctica para envolverlos en la mesa. Este es mi sistema de envolver. Sí se coge aquí. Para terminar de sellarlo. De sellarlo. Ahora vamos a hacer uno de bocadillo con queso. Para que no se le salga el bocadillo ni el queso. Se sella bien. Tira esa masa. Vamos a amar de salchicha. Este sí queda así. O sea, no se sella las puntas. No se sella las puntas. Porque la salchicha no se sale. Vamos a hacer uno de salchicha para hacer unos ojos de buey para pasabocas. Este dedito se coge y se corta. Y esto lo pueden llamar ojitos de buey o tropezoncito. Pasabocas. Maestra, si una persona quiere este tipo de pasabocas para eventos, ¿usted también? Disponible para hacérselo. Se le hacen. Si usted quiere que yo le haga los deditos, las empanadas para pasabocas, para eventos, llámeme. Que yo con mucho gusto se los hago. Tenga domicilio internacional. Ay, que vale. Ya sabe, llame a los números que aparecen en pantalla. Dios le bendiga. Amén, amén. La muña, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora veamos si es o no buen negocio vender congelados. La inversión inicial para hacer 30 bandejas de congelados es de 208,630 pesos. Cada bandeja se vende en 10,000 pesos, dando una ganancia total de 91,370 pesos. Tenga en cuenta que de las 30 bandejas producidas, 5 son de empanadas de pollo, 5 de carne, 5 de deditos de queso, 5 de salchicha y 5 bandejas de ojo de buey. La lista de ingredientes exacta la encuentra al final del video. Anímese a ponerla en práctica y aprovechar de esta manera el conocimiento compartido por una verdadera maestra. Agradecemos a todos por estar atentos a la serie, escribiendo el libro de la gastronomía tradicional más rentable de Colombia. En este caso, desde San Jacinto Bolívar, donde se lleva a cabo la cuarta temporada. Deseamos que le vaya bien en todo lo que emprenda. Le mando un abrazo y que Dios le bendiga. ¡Gracias!